En fin, vamos a dar por ejemplo f de x igual al caso de x al cuadrado más 3 4x al cuadrado más 3 por ejemplo Otra función que voy a tomar en cuenta es que va a ser f de x igual a 5 raíz cúbica de x menos 2 Vamos a hablar del caso de inyectividad para estas dos funciones Que significa la inyectividad que yo no puedo tener en una función Que dos valores en x me generen el mismo resultado ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nada, vamos a colocar, esta sería la manera formal de cómo representar si una función es inyectiva o no Yo agarras dos valores en x y tú dices, bueno, tomando a y b Como dos valores genéricos Evaluas la función en a y evaluas la función en b Y ves cómo son los resultados para los dos casos Si los valores te están dando igual Que eso lo vamos a hacer ahorita ¿Qué pasa si, por ejemplo, aquí yo coloco a Me quedaría f de a va a ser 4a cuadrado más 3, ¿cierto? f de b, ¿quién sería? 4b cuadrado más 3 Ahora tú planteas lo siguiente Déjame ver O comparar ¿Qué pasa con f de a y f de b? Si son iguales los resultados Si el resultado me dio que estos son iguales Que estos dos son iguales Vamos a igualarlos aquí para que vayamos viendo en el camino 4a cuadrado más 3 Igual a 4b cuadrado más 3 Ojo, tomando a y b Y a es distinto de b A y b no son iguales Vean ¿Qué f de a es esto? ¿Qué f de b sería esto? ¿Qué es esto? Ahora vemos lo siguiente El 3 con el 3 lo puedo cancelar ¿Sí o no? Sí Queda 4a cuadrado y 4b cuadrado El 4 con el 4 también ¿Qué está quedando? A cuadrado igual a b cuadrado Ah no, que sacamos ¿Qué se llama los dos? Mostra Porque si tú sacas raíz cuadrada de ambos lados Aquí te quedas el valor absoluto Recuerda que si tú tienes No sé, un término elevado al cuadrado Y tú sacas la raíz cuadrada El resultado es el valor absoluto De x Porque si tú tienes por ejemplo Menos 2 elevados al cuadrado Y te da 4 El mismo valor para 2 positivo El valor absoluto Es el número sin el signo ¿Sí o no? Al final siempre que tengan estos resultados Valores absolutos Y eso es claro para inequaciones también Hay gente que agarra el 2 Pasa como raíz Y se le olvida poner un valor absoluto A la variable Ahora, aquí está pasando lo siguiente Al sacar la raíz cuadrada de ambos lados Te quedan que el valor absoluto de A Es igual al valor absoluto de B Significa que A puede ser positivo o negativo Y B puede ser positivo o negativo Pero son distintos ¿Qué estoy consiguiendo yo aquí? Que dos valores distintos Me están generando el mismo resultado ¿Sí o no? ¿Está quedando claro esto? ¿Qué estoy queriendo hacer? Es genérico Obviamente Pero tengo 4x al cuadrado más 3 Yo quiero que lo conectemos con la gráfica un momento Y eso lo vamos a ver al final de esta clase Lo que son las técnicas de graficación X al cuadrado es una parábola de grado 2 ¿Sí? Por lo tanto sería algo así ¿De acuerdo? Ahora, si lo multiplico por 4 La estoy haciendo más chato Eso lo vamos a ver ahorita Con mayor detenimiento Y al sumar la letra Lo que están haciendo es subirla Hasta el número 3 Y estoy teniendo 3 Esa principio sería la gráfica para esto ¿Ustedes me pueden hacer un favor? ¿Cuánto es F o lo es menos 1 aquí? ¿Qué me pasa acá a la cuanta? 4, 7 Si yo coloco el menos 1 y lo elevado para acá Me queda 1 1 por 4, 4, más que 7 F de menos 1 Me está dando 7 ¿Quién me puede retornar cuánto es F de 1, por favor? 7 7 también Dos valores distintos que me generan el mismo resultado ¿Sí o no? Sí, aquí Si me vengo para acá 1 Vamos a suponer que este valor aquí en Y Sería 7 Y menos 1 También me estaría dando Que es el mismo resultado en Y Si yo voy a la gráfica, escala de menos Entonces me estaría dando 7 también Estoy teniendo dos valores en X Que me generan el mismo resultado en Y Y esa condición significa que no es inyectivo No puedo tener Que este pana tenga dos conexiones en X ¿Está claro? Ahora, ¿Qué es lo que estoy queriendo hacer yo aquí? Dos valores genéricos Observen que hay distinto de B Por lo tanto puede ser menos 1 y 1 Y tú lo que estás haciendo es sacándote la cuenta Vamos a ver qué es lo que pasa Genéricamente esta es la demostración para ver si es inyectivo o no Sacas la cuenta y te queda que Esto al final Puedes decir que Si es valor absoluto de A Testando que es igual a B Estás diciendo que los dos valores son distintos Esto no tiene sentido para la implicación que tú estás hablando al principio Si estás diciendo que A es distinto de B Al colocar dos valores diferentes No te puede dar el mismo resultado Cuando tú tienes esto al final Significa que no es inyectivo Porque tienes dos valores distintos Que al final estás generando lo mismo Por lo tanto, cuando llegas a una igualdad Significa al final que la función no es inyectiva Tú estás colocando dos valores distintos para generar el mismo resultado ¿Queda claro eso? ¿Seguro? Genéricamente es aplicar esto Para que haya entendimiento Por eso se coloquea esto al mismo Otra función distinta Donde vamos a aplicar exactamente lo mismo Que veamos los dos casos Cuando no es inyectiva que se obtiene Y cuando es inyectiva que es lo que obtenemos ¿Ok? ¿Está claro? Al final es una receta de cocina Tú agarras dos valores genéricos Pero ustedes ponen x1 y x2 Ponen x1 y x2 Ponen x1 y x2 Ponen fx1 y fx2 Pero cuando pueden... Aquí llegan Valoro absoluto de x1 Valoro absoluto de x2 Ya no es inyectiva Ya no es inyectiva Ya no es inyectiva Ya no es inyectiva Y como lo... Todos los valores distintos no pueden generar el mismo resultado ¿Y cómo lo escribirías? Ah, basado en esto f de x no funciona inyectiva y ya Forra, aquí está casi de nuevo Para colocar el estado Para el siguiente caso de g de x Vamos a buscar ¿Quién sería g de a? G de a sería 5 raíz cúbica de a menos 2 Y g de b E5 raíz cúbica de b Menos 2 Y esto lo voy a dejar aquí a propósito Esto era para f de a Igual a f de b Entonces me necesito en igual Yo lo dejé ahí Están ahí por acá Cuando apliquemos esto Detalle lo siguiente Igualamos quién sería g de a Y g de b Para ver si Son dos valores distintos Me da que es igual al final Lo único que estoy diciendo yo Es que la única forma de que eso pase Es que a sea igual a b al 12 Bueno, por favor Tengan atención aquí Y ahorita escribimos Voy a evaluar esto con esto 5 raíz cúbica de a Menos 2 5 raíz cúbica de b Menos 2 El 2 por el 2 se anula El 5 por el 5 se va a anular también Queda raíz cúbica de a Y raíz cúbica de b Por ser una radical Un índice de la raíz impar El valor de la base negativa El resultado será negativo Si es positivo A positivo O sea, no es lo mismo Para un radical cuarto ¿Queda claro eso? Si elevo el cubo Ambos lados Queda a Igual a b Aquí Por favor Présteme atención A lo que les voy a decir Nosotros asumimos Un principio Que a es distinto de b ¿Queda claro? Si a es distinto de b Desde un principio Y estamos igualando Los dos Y me está diciendo Que la única forma De que estos dos sean iguales Que a sea igual a b Lo que está diciendo de esto Es lo siguiente Mira pana Para que tú Para que esto te pueda dar Aquí va a ingresar a Y va a soltar un valor G de a Y después va a ingresar b Y va a soltar un valor G de b La función La función que te está diciendo Es esto Mira chamos Para que estos dos valores Puedan ser iguales Que sería el resultado De algo Para ver si es inyectivo Que los valores Ya sean iguales La única forma Que estas dos cosas Sean iguales Es que estos dos valores Sean iguales O sea ¿Cómo que se está metiendo El mismo valor dos veces? Es la única manera De que la función De genere Dos valores iguales Por lo tanto Aquí está la condición De cuando Es una función inyectiva Si te cumple la igualdad Pana Esto no es igual El valor absoluto Que el valor absoluto De los números Sean iguales No significa Que los números Sean iguales Yo se lo dejé En stand by Para que siguiera Analizando esto O sea Que el valor absoluto De los números Sean iguales Implica que los números Son iguales Díganme ustedes A mi si menos 4 Y 4 son iguales Que su valor absoluto Sea 4 es otra cosa ¿Si o no? Ahora Aquí Puede ser el caso Que A Sea igual a menos B 4 y menos 4 Su valor absoluto Es igual ¿Me estoy explicando? ¿Aquí que significa esto? Mira Pana Para el caso de la función Que nosotros Igualamos esto Al final Estamos igualando Un resultado en Y Y nos está dando Que puede dar el caso Con dos números distintos Que me genere El mismo resultado Conclusión Cuando tú hagas entonces De forma genérica Esto Tú estás inicialmente Asumiendo que son dos valores distintos Cuando tú evaluas Y sacas esta cuenta Si al final te queda Que los valores Tienen que ser iguales La función Lo que te está diciendo Mira Pana Para que yo te pueda dar Dos valores en Y Iguales La única forma Es que te metes Al mismo número Por lo tanto Yo soy inyectivo ¿Verdad? Soy de algo De este lado Para el caso De la función FD Que es esta que está aquí Él está diciendo Lo siguiente Mira Pana Si bueno Yo con dos valores distintos Porque ajuro Me está dando Esto distinto a esto Yo con dos valores distintos Te voy a dar El mismo resultado Yo no soy inyectivo No hay Ya querrás Conclusión entonces Que tienes que hacer tú Genéricamente Tomando dos valores distintos Evalúas en la función Iguales Si te da que al final Es igual Es inyectivo Porque la única forma Es que el Y Que los resultados en Y Sea igual Es que los valores Sean iguales en esto Es lo que les dice Meter el mismo valor Aquí de la función Ahora Cuando tú Iguales los Y Para una función específica Y el valor espinal Te da En este caso Algo Algo que no tiene sentido Tú dices A igual a menos B Esto se tiene que cumplir Por ejemplo 4 y menos 4 Si A es 4 B es menos 4 Su valor absoluto Es el mismo ¿Si o no? Eso prácticamente Siempre que tener Una cuadradica No va a ser inyectiva Y aquí ¿Dónde está? Vamos para allá Gráficamente Vamos a entender Que significa Una inyectividad ¿De acuerdo? Ahora en el examen Dame un segundito Para terminar la idea En el examen Cuando le diga Demuestra que la función Es inyectiva Podemos meter Uno en menos Uno No Jamás Se demuestra Matemáticamente Con un valor En específico Porque no es Necesariamente cierto Para todos los números ¿Qué hace uno? Valor genérico Eso es meter Uno y menos uno Ahí pum Medio distinto Y que se yo Si para menos Siete y menos Quince La vaina Entonces el valor Genérico Siempre va a cumplir Por eso Tú tomas valores Genéricos Ahí ves ¿De acuerdo? O sea Cuando tú quieres Demostrar algo Que se cumple Para todos los valores A juro Tienes que demostrarlo De forma genérica Ahora Cuando tú quieres Demostrar que algo Es falso Es suficiente Dar un caso Donde sea falso Lo que se está proponiendo Ya que una sola vez Se cumple Ya tumbaste la proposición Eso es por ser Eso es para Demostraciones matemáticas ¿Ok? Gráficamente Voy a quitar Este gráfico Un momento Yo les comenté Hace un momento Que una función Que una Representación gráfica De algo Tú sabes Cuando es una función Por ejemplo Si yo te doy algo así Detalle que si yo lanzo Líneas verticales En toda la gráfica Siempre La voy a estar tocando En un solo punto ¿Ya aclaro eso? ¿Qué significa esto? Si lo pensamos De forma teórica Que este valor en X Me está generando Este valor en Y Y ese valor en X Si yo por ejemplo Tengo una gráfica Que viene por aquí abajo así Y también la toco aquí abajo Este valor en X No me puede generar Dos resultados en Y Que es lo que les dije Que de aquí nos puede estar Conestado en dos valores ¿De acuerdo? Entonces ¿Cómo gráficamente Si algo es una función o no? Líneas verticales Y la tengo que tocar Siempre en un solo punto Es para saber Si una función gráfica Es una función o no Ahora vamos Para el caso De inyectivo Cuando es inyectivo Le voy a poner Dos situaciones Una función cuadrática Que ahorita vamos a estar Hablando también De paridad e imparidad Una función cuadrática Que sería algo así Y la Esta es de X Si la quieres graficar Va a ser algo como así Y ahora más adelante La vamos a ver bien ¿Ok? Imagínate que la gráfica Es de X De algo así Creo que el verde Lo que se fue Esto está en barro ¿Cómo sé yo Si es inyectivo Les recuerdo La definición Por diagramas de Ben No puede haber cachos En Y No puede tener Dos En X ¿De acuerdo? Para hacer si es inyectivo Si para una función Son líneas verticales Para saber si es inyectivo Lanzo líneas horizontales Por ejemplo aquí Y hago esto ¡Pum! Este valor en X Me generó Este resultado en Y ¿Cierto? Y este valor en X También me generó Este resultado en Y Conseguí Dos valores en X Que me generan El mismo resultado Y eso no puede permitir Entonces Gráficamente ¿Cómo sé yo Si es inyectivo o no? Si tú Digamos La gráfica del principio Lanzo líneas horizontales Y si consigues Esta situación Al menos uno Ya es suficiente Para decir que no es inyectivo ¿De acuerdo? ¿Qué aclaro eso? Aquí en este caso Oh Esto por si acaso Es como haciéndole un zoom La vaina sigue bajando ¿Ok? Si yo lanzo líneas horizontales La voy a tocar siempre En un solo punto Oh Esto sigue creciendo Si yo lanzo líneas horizontales Estarán muy cerca Sí Pero al final Al ser un solo punto Significa que Un valor en X Y un resultado en Y Un valor en X Y un resultado en Y Si la función Si la función no es inyectiva Es decir Si tengo este caso No hay función inyectiva Por eso siempre Para este tipo de ejemplos Se pregunta Demuestre si es inyectiva La función Y bla 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 Llega algo así La única forma Que me generes dos valores En Y distinto Es que los valores en X Sean iguales Pum Es inyectiva Ahora después Calcule la función inversa Si es inyectiva Hay la función inversa Vale Sacas esto Y Ya que demostraste esto Puedes hacer la función inversa Que eso lo vamos a hacer En la siguiente clase ¿Quedo clara la inyectividad Como se demuestra teóricamente? ¿Seguro? Sí